Ya nos hemos pasado a Tommy Hart, el primer videojuego de Moonfish, un estudio afincado en Chipre que hemos podido disfrutar y completar durante los últimos días y en este vídeo vamos a contaros lo que nos ha parecido el buen hacer de este estudio para construir un universo distópico ambientado en la Unión Soviética y también la falta de decisión de sus creadores a los que se les nota que aún deben decidir su propio camino, algo perfectamente entendible en su primer videojuego. Si por algo destaca Tommy Hart es por la ambientación que Moonfish ha creado, una unión soviética a priori idealizada, muy avanzada a nivel tecnológico y en la que la población y los dirigentes apuestan por convertirse en un uno con la idea de mejorar el mundo, aunque lo que no saben es que hay personas ebrias de poder que tienen oscuros planes detrás de todo esto y que sus robots están a punto de rebelarse. Esta trama que nos ofrece a Tommy Hart en cuestión tiene sus altos y sus bajos durante toda la partida y más que la propia historia lo que nos ha encantado es el fantástico mundo que se ha creado y que es una base genial para próximos títulos, en los que creemos que el estudio Chipriota puede brillar mucho más que en Atomic Heart. Los personajes sí que podrían ser un poco más carismáticos, durante toda la partida nos acompaña un guante parlanchín que en ocasiones puede ser un poco pesado y también hemos notado que han querido tener un aire un poco gamberro al estilo Wolfenstein, pero la gente P3 que protagoniza este juego no es BJ Blazkowicz y hay momentos digamos que son particulares. Habiendo hecho una ambientación fantástica, lo que para nosotros le ha faltado a Moonfish es decidir del todo qué juego es Atomic Heart. Durante toda la partida nos ha parecido que esta obra es como ese adolescente con una buena base a nivel de estudios que no sabe muy bien todavía qué camino tomar para terminar de formarse, y en el caso de este corazón atómico nos da la impresión de que sus creadores no han sabido si hacer un shooter al estilo Wolfenstein, un juego de disparos con toques narrativos al estilo Bioshock, que por cierto probablemente es su referencia más clara, e incluso también juega a ser una especie de Resident Evil por sus toques de supervivencia, gestión de recursos y la estructura en la sección inicial. En esencia lo que estamos es ante un shooter que apuesta más de lo que muchos podrían pensar por el combate cuerpo a cuerpo, sobre todo si jugamos en la dificultad más alta. Además, salvo excepciones, tampoco tenemos un gran arsenal de armas que recojamos de la nada, sino que debemos de encontrar planos y recursos para construir nuestro propio arsenal que después podemos modificar y mejorar para que se adapte a nuestro estilo de juego, pudiendo incluso añadir a las armas daño elemental. Las mecánicas de disparos en líneas generales cumplen pero tampoco son el nuevo a más, y nos permiten liquidar a unos enemigos que apuestan más por la fuerza bruta y la acumulación que por un comportamiento medianamente inteligente, aunque aquí tienen disculpa porque a fin de cuentas son robots. Por cierto, los combates contra los jefes finales son más espectaculares a nivel visual que difíciles en lo mecánico, y son grandes entes con mucha vida pero con unas mecánicas fáciles de asimilar, esquivar o ejecutar, siendo una lucha más de desgaste que otra cosa. Además, todo esto llega aderezado de los poderes que nos otorga ese guante parlante del que os hablamos antes, y que nos permiten evolucionar a nuestro personaje recogiendo una extraña sustancia. Aquí tenemos varias opciones como golpes electrizantes, escudos o un poder de telequinesis que puede resultar bastante abusivo. Por lo tanto, hasta ahora estamos ante un shooter con toques de rol e incluso supervivencia que no tiene muy claro qué quiere ser, pero que cumple bastante bien en todos sus aspectos, y que sobresale precisamente en aquello a lo que a muchos títulos les suele costar destacar, que es en su diseño de niveles. En esto nos referimos tanto a su diseño artístico, con zonas que son una auténtica gozada, como sobre todo en los puzzles, algo que desde luego no nos esperábamos, encontrándonos con ideas bastante chulas y bien ejecutadas para ciertos rompecabezas, sobre todo los que juegan con la energía magnética, siendo su única pega que en la mayoría de estos puzzles cualquiera que haya jugado bastante a videojuegos los va a resolver en poco tiempo, siendo más una dosis de calma y de algo diferente dentro de Atomic Heart que una apuesta fuerte. Todo este buen diseño artístico de los puzzles y de algunas localizaciones contrasta sin embargo con otros momentos demasiado sencillos en los que se abusa mucho de mandarnos a un punto a hacer algo, completarlo y resultar que necesitamos recolectar otras 3 o 4 llaves, piezas o lo que sea para seguir avanzando, algo que nos choca debido al nivel sobresaliente que tiene el diseño de otras áreas. Vamos a hablar ahora del mundo abierto de transición. Ya en nuestro gameplay comentado anterior os hablamos de que Atomic Heart tenía una especie de mundo abierto, aunque no estamos ante uno de esos mundos abiertos tradicionales, sino que es un mundo abierto de transición que nos sirve de nexo de unión para ir viajando entre las zonas principales, ofreciéndonos por el camino algunas zonas secundarias que esconden planos para mejorar nuestras armas, mazmorras muy interesantes y algunos puzzles desafiantes y de los más divertidos del juego en este contenido secundario. El problema de este mundo abierto, que al principio puedo abrumar por la cantidad de robots y cámaras de seguridad, es que se rompe con mucha facilidad, ya que si no atravesamos las zonas principales por la carretera y decidimos rodear un poquito, nos encontraremos con zonas vacías en las que es fácil esquivar a los enemigos y simplemente huir hacia adelante. Esto por un lado está bien para aquellos jugadores que quieran centrarse en la campaña principal, pero se podría haber hecho todo con un poco más de brío o reducir el tamaño para ofrecer algo más redondo. No es un mundo abierto que esté mal y este transición, por lo que no puede compararse ni mucho menos a Far Cry o a Assassin's Creed, ya que no pretende ser eso, pero parece ser algo más hecho por completar una lista de tareas de cosas que debe tener un videojuego en 2023 que algo que realmente pegue con el resto del juego. Pasando a hablaros de Atomic Heart a nivel técnico, estamos ante un título que se ve muy bien gracias a un buen hacer de Moonfish a nivel de diseño, con varios trucos y buenas decisiones en la paleta de colores o iluminación que hacen que el título se vea bien, muy bien a nivel visual, sobre todo cuando visitamos algunas zonas que están tan bien diseñadas a nivel artístico como nos encontramos. Se trata de un juego que entra por los ojos y que a veces usa efectos un tanto exagerados para ser más espectacular, algo que notarán los jugadores más veteranos, mientras que hay otros puntos como los modelados del pelo, las caras o las reacciones faciales que no brillan tanto en este Unreal Engine 4. Entrando en el rendimiento, estamos ante un juego bien optimizado, lo hemos probado en dos ornadores. El primero tenía una NVIDIA GeForce RTX 4080 en compañía de un procesador i9-11900K, 64 GB de RAM, almacenamientos SD y Windows 11, pudiendo jugar en el modo atómico que está por encima del modo ultra a unos 80-90 FPS a 1440p con DLS 2.0 en modo calidad, subiendo a más de 110 FPS si jugamos en modo ultra y además hoy mismo con el lanzamiento del juego se integrará DLSS 3 para mejorar aún más el rendimiento y también estamos a la espera de que llegue a PC el Ray Tracing que estaba prometido. Por otro lado también hemos jugado con una gráfica más veterana, una NVIDIA GeForce RTX 1070T, pudiendo jugar en esta ocasión a 1080p y unos 120 o 144 imágenes por segundo con gráficos en medio, nada mal teniendo en cuenta que esta GPU, a pesar de que era de gama media alta, se lanzó hace ya 6 años. Eso sí, Atomic Heart no está exento de fallos y durante nuestro periplo con el juego nos hemos encontrado con varios. El más grave, un error que nos hizo tener que reiniciar nuestra partida tras aproximadamente 5 horas de juego. De forma muy puntual también nos hemos encontrado con la pantalla congelada durante unos segundos, aunque ha sido unas 3 o 4 veces en 22 horas, y también hemos visto algunos fallos ya de menor importancia que es probable que se hayan solucionado con el parche de lanzamiento. En cuanto al sonido, aquí el mejor punto es su banda sonora, y también estamos ante un juego doblado castellano y con textos en español. Para ir terminando con este vídeo, Atomic Heart es un juego imperfecto, un título que se nota que es la ópera prima de Moonfish, que debuta sin haber sabido muy bien en qué camino tomar, probando un poco todo tipo de palos o de influencias muy marcadas de otros títulos, cumpliendo bastante bien en todas, pero sin lucir en casi ninguna de las que quiere imitar o rendir tributo a juegos como Bioshock o Wolfenstein. Pero Moonfish también ha sabido construir un mundo muy especial, un universo sobre el que esperamos que podamos vivir otras aventuras, destacando por encima de la media en el diseño de algunos escenarios a nivel artístico o en su habilidad para crear puzzles bastante imaginativos, algo que desde luego no esperábamos de un título como este y que ha sido precisamente lo mejor y más satisfactorio del videojuego. De todas formas, no nos malinterpretéis. Atomic Heart es un buen juego, de hecho, es un muy buen primer juego sobre el que construir una saga ambientada en el fantástico universo que ha creado Moonfish. Vemos el talento del estudio chipriota y, si logran decidir bien su camino, creemos que estamos ante un estudio con mucho talento que puede dar, más pronto que tarde, una gran sorpresa en el mundo de los videojuegos y que se estrena con un título que cumple y que estamos seguros de que va a divertir a los amantes del género. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este video ya sabéis, dale a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos videos y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Gracias!